Cerremos esto con unos versiculitos en Lucas 17, por favor, y ya. Un poquito de escatología, hermano, para que no se descarrille el alma. Para que sepamos lo que viene, hermano. Lucas 17, nada más, del 20 al 37. Dios manda chilaquiles, cuate, gracias. Hermano, hermana, Dios es amor, por favor, entiéndelo. No pierdas tu tiempo con Satanás. No hay negocio con Satanás, no hay llenadera. ¿Hay llenadero? No, más, 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 más. No se sacia el ojo de ver, ok. El oído de escuchar, la boca de comer, los pies de caminar. Es horrendo esto sin Dios. Del 20 al 37. Siendo el 37 un versículo bastante enigmático, ¿verdad? Bueno, este Lucas 20 y 17 tiene correspondencia, obviamente, con Mateo 24. Y en parte también con Marcos 13 y Lucas 21. Vamos. La venida del reino. ¿Cuál reino? El reino mesiánico, hermano, punto. Así es, el reino milenial. Daniel 7, 13, 14. Preguntado por los fariseos. ¿Quién fue el primer fariseo de la tierra? ¡No, señor! ¡Caín, Caín! ¡Caín, hermano! Se portó como un fariseo. Sí fue a dar ofrenda, ¿verdad? Pero a mi manera. Yo doy lo que yo quiera, no lo que Dios quiera. ¿Y Abel qué hizo? Abel obedeció. Y por eso su ofrenda fue recibida. ¿Y la de Caín, que era majestuosa? No, hermano. Y todavía Dios lo exhortó a hacer el bien y Caín se ensañó más. Oye, ¿dónde está tu hermano? ¿A mí qué me importa? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¿Soy su nana o qué, hermano? Así es, hermano. Así es. Así es, hermano. Nadie diría que Yeshua está en Pablo, pero yo sé que sí está en Pablo. ¿Cómo? Está borracho. ¿Qué? ¿Dios no están borrachos también operando y obrando? Nunca. ¿Cómo que nunca? Claro que sí, también el Señor está borracho, hermano. ¿De qué? Pues, hermano, hay embriagueces de todo tipo. Los sentimientos se embriagan, emborrachan, la fornicación embriaga, las redes sociales se embriagan, las doctrinas se embriagan. Así es. Bueno, vamos, hermano. Preguntado por los fariseos, aguas con el fariseo interior. El hombre viejo es fariseo. Mejor pagar. Ok, hermano, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Según Daniel, tienen que pasar cuatro reinos, ¿verdad? Ya pasaron tres, queda uno. Roma. Pero después de este imperio mundial, que todo ya el sistema es Roma, viene el reino mesiánico. Porque la imagen que vio Nabucodonosor fue destruida con una piedra no cortada con manos. Ahí está en Daniel 2, tienes que ir a verlo, leer el capítulo 2 y 7 de Daniel. Entonces, hermano, pues estos cuates ya querían el reino de Dios, ¿ya aquí cuándo? Pues no, primero es espiritual, primero voy a ir a hacerme una novia. Hay todavía muchas generaciones. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias. Porque, hermano, nos dijo todo lo que tiene que pasar antes, ¿verdad? Tiene que pasar las siete edades de la iglesia, tiene que pasar la gran tribulación. Y después, ¿verdad, hermano? El milenio. Antes de que venga Yeshúa, tiene que venir el dictador mundial, o sea, el anticristo, hermano. Sí, 666, hermano, pero todo mundo es 666. Hasta de Yeshúa dicen que es 666. Nerón, 666. Pablo también, 666. Alester Crowell decía que era el 666 también. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso no quiere decir que Yeshúa esté diciendo que el reino de Dios está dentro de ustedes. No, eso no. Porque muchos así lo leen. No, dice que está entre ustedes, o sea, en ustedes. No, no está dentro de nosotros. Lo que quiso decir, estoy entre ustedes ahorita, yo soy el reino de Dios. Eso es lo que quiso decir. El reino de Dios está entre vosotros en ese momento físicamente. Perfecto, hermano. Y como nos dijo, hermano, en Mateo 24, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días, o uno de los días, del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y ya llegaron esos días, ¿qué es lo que más queremos? Que ya venga, hermano, que ya venga o no. O qué quieres, que esto siga así, sí, otros seis años con el PRI. Y luego otros seis años con el PAN. Y luego otros seis años con obrador. Hermano, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven, ven. Oye, pero primero me quiero ir de viaje. Primero quiero hacer crecer a mis hijos. Hermano, ¿a quién amas más tú? ¿A Dios o a ti? A Jesús. Si te amas más a ti que a Dios, no hay negocio, papá. No hay negocio. Ok, hermano. Y os dirán, como lo vemos hoy en día, el o aquí, hoy hay gran comezón de oír, ¿verdad? Y por eso se amontonan maestros y maestras en su propia opinión, diciendo que tienen la revelación, que Dios está con ellos. Dios, así es, vendrán muchos en mi nombre. Y os dirán, el o aquí, hoy hay allá, allá con los mormones, allá con los cristianos, allá con los católicos, allá. Ofertas hay muchas, todas fraudulentas, hermano. Así es, hermano. Y os dirán, el o aquí, hoy hay allá, no vayáis ni los sigáis. ¿A quién hay que seguir? A Jesús. Basta de seguir a pastores humanos, a psicólogos, a doctrinas, a brujos, a chamanes, a gurús, a ángeles. No, yo sigo al arcángel Rafael. Yo sigo a la virgen. ¿Cuál virgen? No hay virgen, hermano. María dejó de ser virgen. Tuvo muchos hijos. Y aquí está Cristina Villamar, hermano. Gracias a Jesús. Ya estamos en la recta final. Cristina llegó para los chilaquilazos. Dios es amor y alegría, hermano. Es poder espiritual para echar fuera demonios. ¿Cuál demonio? La lujuria. La lujuria me atacó toda la noche. ¿Y a ti quién? ¿Alguien te tuvo que haber atacado? La pereza, de menos. La incredulidad. Ok. Vamos, hermano, terminando. Veinte. No, veintiuno. Entonces dice, y os dirán, como hoy vemos, hermano, la oferta, ¿verdad? ¿En la tele? ¿Televangelistas en YouTube? ¿Cuántos canales cristianos hay? Bueno, no se pueden contar. Y de todas las religiones, ¿no creas? También los judíos promueven. Todas las doctrinas. Todas. Pues sí, hermano. Ok. No vayáis ni los sigáis. Hay que seguir solo a él. Ok. A nadie más, hermano. Ahora hay otros que dicen, ven, yo te llevo con él. No, espérame. Yo voy directo con él. ¿Para qué voy a ir por ti? Ok, hermano. Yo no te puedo llevar a Jesús. Yo quiero que lo sigas conmigo. Es distinto. Es distinto que lo sigamos juntos. Acá está, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, Yeshua quiere resplandecer en ti y en mí. Ok, hermano. Desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su venida, en su día. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Porque pone como ejemplo el relámpago o al relámpago, ¿verdad? Que desde cierto lugar se opera y da toda la vuelta. Así el evangelio empezó a ser divulgado en Jerusalén. Pero después de dos mil años, en todo el mundo ya se está hablando el evangelio. Aunque también los evangelios falsos. Perfecto. Tiene que ir. El trigo y la cizaña van juntas hasta el tiempo de la ciega. Perfecto. Entonces, hermano, fíjate qué privilegio estar vivos en esta época. Porque ya básicamente estamos a un paso del fin. Es la verdad, hermano. Ve cómo están las cosas. Ve cómo están las cosas. Estos políticos, hermano, que los amamos en el amor de Dios, hermano. Fíjate. Pero primero, es necesario que padezca mucho. ¿Quién? El pueblo. Yeshua, pero también el cuerpo. La cabeza ya padeció, ahora el cuerpo. Entonces, ya van más de dos mil años de padecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos han padecido por el nombre de Yeshua y han sido muertos y masacrados? Incontables, hermano. La gran ramera. Salló en ella la sangre de todos los santos. La inquisición. ¿Por qué te mataban? ¿No piensas como yo? Ok, hermano. Perfecto. Primero, es necesario que padezca mucho Yeshua y el cuerpo y sea desechado por esa generación. Te están desechando o recibiendo. La verdad, nos desechan. ¿Quién quiere estar con nosotros? Nadie. No somos atractivos, pero somos agradables para Dios, que es lo que cuenta, hermano. Porque eso de andar agradando a los humanos, es muy cansado, papá. Ok, hermano. Entonces, fíjate, va a poner dos ejemplos. El primero, Noé. El segundo, la generación de Lot, o en los tiempos de Lot. O sea, Sodoma y Gomorra. Dice, para que sepamos, ¿eh? ¿Cómo va a ser la venida? Dice, ¿va a ser mi venida, la segunda venida? ¿Va a ser parecida o como fue en los días de Noé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Así es, ¿pero por qué? Porque, hermano, todo mundo comía, bebía, se daba en casamiento, hacían su ley y tenían muy en poco la voluntad de Dios. Y, hermano, Dios se arrepintió de haber creado todo y dijo, acabo con todo. Pero había uno, uno, Noé. Y, bueno, también sus hijos, ¿verdad? Hermano, claro, como hoy en día tú ya te quieres casar con tu primo, ya puedes. Y recibir derechos. Hermano, Dios ama a los homosexuales y tú y yo también, pero no consentimos con la homosexualidad. Es distinto, ¿verdad? Pero aguas con, hermano, señalar, porque además todos somos gays en potencia, ¿eh? Sí, señor. Ya te hemos puesto el ejemplo. Quiero verte un año en el bote, a ver si sigues de machina, hermano. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, de la segunda venida del Señor. Señor, comían, bebían, pero no se está refiriendo a que comían y bebían comidita y bebían aguas frescas, ¿no? Doctrinas. Sobre todo doctrinas, pero también, hermano, pues, también literalmente, porque esto de tomar es una enseñanza de Dios. Sin Dios no se sabe. Ok. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como sucedió en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Pura depravación sexual? No, hermano. Pensamos que Sodoma y Gomorra era un burdel. Claro que lo era, pero también había grandes universidades, grandes instituciones. Cultura. Había cultura, había arte, había derechos humanos. Lo mismo que hay hoy, hermano. Entonces, asimismo como sucedió en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, compraban. Bueno, la prueba de que la generación de Sodoma y Gomorra era muy, muy depravada. Cuando llegaron los dos ángeles, ¿qué querían hacerles? Querían, hermano, porque... Sexo. Échamelos acá, están guapos. Atractivo. Ok, hermano. Entonces, asimismo como sucedió en los días del Hijo del Hombre, comían y bebían, compraban, ¿verdad? Vendían, robaban, plantaban, edificaban, ¿verdad? Una vida despreocupada, sin Dios. Más el día en que Lot salió de Sodoma, advertido por estos dos ángeles, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Acuérdate de la mujer de Lot, aquí mismo lo va a decir. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermano. Vendrá como ladrón de noche. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, aunque todo bien para nosotros, pues ya no es propio, ¿verdad? No somos los dueños. No descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Bueno, hermano, el que procure salvar su vida la va a perder. La vida es más que el alimento y el vestido. Y aquí va a hablar del arrebatamiento. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volteó para atrás. Volteó para atrás, así es. Yo no puedo dejar mi casa, mi coche, mis amigos. No puedo dejar mi religión. ¿Qué voy a hacer a vivir al monte con Lot? Los sentimientos. Así es, hermano. Con la casa. Ok, la mujer de Lot está dentro de nosotros, hermano. Todo el que procure salvar su vida... La perderá. Ya, categórico. Y todo el que la pierda por causa de él, la salvará. La ganará para vida eterna. Porque no depende de nosotros. No del que corre, hermano. Aquí no importa si no fumas, si no tomas, no le haces. Igual te puedes morir hoy, aunque no fumes. Aunque sea sano y sigas el libro Soy Sano. El que promueven en televisión. Soy Sano, hermano. Ya vendieron 800 millones de copias. Come jugos y verduras. ¿Y eso qué? Ok, hermano. Os digo que en aquella noche, hermano, esto es el arrebatamiento. Si es que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, bueno, yo no lo tomaría literal lo de la noche, porque muchos dicen, no. Aquí dicen que es de noche, entonces el arrebatamiento va a ser de noche. Puede ser, no importa. Estarán dos en una cama. Bueno, dos hombres, dos mujeres, hermano. El uno será tomado y el otro será dejado. El que será tomado, ¿quién lo va a tomar? Así es, es el arrebatamiento. Y el otro se queda a pasar la gran tribulación. De igual manera, dos mujeres se estarán moliendo juntas o en un trabajo o donde quieras, ¿verdad? La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y preguntan, ¿dónde, señor? ¿Dónde? ¿Dónde? Y Yeshua aquí, este versículo un poquito enigmático. Yeshua utiliza un proverbio, un refán. Que es, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es la idea del desierto. Si tú quieres en un desierto ver dónde hay un cadáver, la mejor forma de encontrarlo es volteando arriba. Donde veas aves, es que ahí hay, hermano. Lo que nos quiere decir es que la segunda avenida, todo mundo la va a ver. ¿Las águilas, no los cepilotes? Sí, pero el Mateo dice donde esté el cuerpo muerto. Y hay traducciones que no dicen águilas, dicen buitres. Hay otras que dicen cuervos. Ok, no hay mucha profundidad en eso. Simplemente que la segunda avenida del Señor, tal cual dice en Zacarías y en Apocalipsis, todo ojo le verá. Ok, hermano, ok, hermano, perfecto. Vemos, gracias, hermano y hermana, porque ya acabamos. Agradezco la paciencia, hermano. Papá. Armando, Dios bendiga. Bueno, hermano. Hermano y hermana. Pablinsky. Pablinsky. Jackie, qué maravilloso que estuviste aquí. No, es que estábamos hablando. Estabas hablando, perdón, ¿verdad? ¿Cuánto? Ay, Jackie. Jackie, ¿cómo no? Sí, es muy amado y muy bien. Ay, tu perro es bien, buenita. Ay, 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 ay. Es el perro feo. No, cual feo. Es el aconsejante. ¿Qué dice que cual fea? No, no fea, feo. Bueno. No, no feo. Amado Yeshua, bendito tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. Dios, gracias por enseñarnos a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por enseñarnos a ser, pues, verdaderamente, pues, buenas personas según tus criterios, Señor, no los nuestros. Gracias por enseñarnos a amarnos, a perdonarnos, a servirnos. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, en primer lugar, porque tú nos das perdón, Señor. Tú nos perdonas y nos capacitas para perdonar, Señor. Porque si fuimos perdonados, como de hecho, Señor, hemos sido perdonados por la fe en tu sangre, en tu sacrificio, también, Señor, es que podemos ahora perdonar, Señor, pues, todo el tiempo, Señor. Señor, por cuanto, pues, los humanos, Señor, somos imperfectos y, además, malvados sin ti. Y es imposible que las personas que no te conozcan, Señor, no lastimen. Es inevitable, Señor. Las personas que no te conocen simplemente no saben, Señor, y creen hacer el bien cuando están haciendo el mal. Creen hablar con justicia cuando están hablando injustamente, Señor. Señor, nosotros, por tu gracia, es que vemos, Señor, lo que es verdad, lo que es mentira, el que nos enseña a discernir eres tú. Gracias, Señor, por todos estos pasajes, Señor, el de Oseas, Señor, de volver a ti, de vivir en juicio y en misericordia y de confiar siempre en ti. La promesa de Isaías 40, de que tú das fuerza a los cansados, a las cansadas. Gran promesa, Señor. El evangelio apócrifo de Nicodemo, también, gran enseñanza, Señor. Y también lo que leímos en Juan, Señor, la promesa de tu morada, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por toda esta sección apocalíptica, escatológica de Lucas 17, de, Señor, saber las cosas que están pasando antes de tu llegada, antes de tu segunda venida y definitiva venida, Señor. Gracias por la vida de Trinidad y de Socorro y de Miguel. Gracias por Bernabé, pedimos por él, gracias por traerlo este día, por Luisito, por Rochelle. Pedimos por el hermano, Guillermo, Mauricio, y por sus hijos en tu nombre. Por la hermana que está entre Mauricio y Celeste. Margarita, pedimos por ella. Por Celeste, por Charita, por Esmelia, Señor, por Armando, su hermano, y por Juan, también pedimos. Por Martínez Camargo, por el hermano Abram, por la hermana Brisa, por el hermano Pancho, por Alejandra Rivero. Pedimos por la hermana también que está con la maleta y con Ana Ruth, también, que está el teléfono, con Moroni, también pedimos. También pedimos por Ángel Méndez y Diana Lezama. Gracias, Yeshua, por la vida de Armando y de Nadime. Gracias por Nuti, también por el amado Basilio y Anwar. Por Samuel, por Pati, por Cristina, por Yaqui, gracias por el hermano Pablo, por García Osorio, por Pedro, por Richi, por Armando, por Miguel Ángel Terranova. Pedimos por Mercedes, por Lalo Pavón, por Miriam, por José Jiménez, por Ángel Fabiani, por Pablo Curiel, por José Leopoldo, por la hermana Consuelo, por la hermana Carolina. Pedimos por Lina, pedimos por la hermana que está entre Socorro y... ¿Tu nombre? ¿Su nombre? El tuyo. Lidia. Lidia. ¿Y usted, hermana? Refugio. Y por ella también. Y por José Gutiérrez Mazariegos, por Pati García, por Bonfilio Trejo Rocha, por Delfino Figueroa, por Daniel Cárdenas, por Juan, por Felipe, por el hermano Guillermo, por Abel, por el hermano Ceballos, por Jorge Méndez Colín. Pedimos por Adolfo, pedimos por Nacho, por Chucho García, por el amado Rafa, por Delfino, por Alberto, por José, por Gerardo, por Giovanni Reyes y por el hermano que está a un lado de José, Señor. Gracias, Padre, también por la comida, los ricos chilaquiles, las tortas, Señor, no merecemos. Gracias, Señor, tu nombre es Jesucristo. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Sí, Elías. Sí, Elías. Amén. Amén, mi hermana. Ya aquí.